Todos estamos muy pendientes sobre Kate Middleton sabiendo qué es lo que le sucedió exactamente y su entrada al hospital en su habitación ya que uno de los criados en este caso ha querido hablar sobre lo que le habría pasado. Uno de los criados venezolanos es un empleado que ha querido indicar que realmente nunca habría visto con buenos ojos las inquietudes del propio príncipe Guillermo sino más bien todo lo contrario. Además el venezolano ha querido confirmar que ha visto cosas muy extrañar. El señor que además se dedicó durante muchos años a los cuidados de Kate Middleton en el palacio de Buckingham también ha querido garantizar que la situación para ella nunca fue buena sino más bien todo lo contrario. Él fue el que estuvo espiando en una de las habitaciones secretas del propio príncipe y afirmaba que escuchó a su amante Reus como le estaba haciendo algo al propio Guillermo.